Buenos Aires, el fiscal no cree que los atropellados hayan asaltado a Píparo y abogados piden detener al esposo. La justicia penal platense tiene prácticamente descartado que los dos motociclistas que fueron atropellados durante la madrugada del Año Nuevo en La Plata por Juan Ignacio Buzali, marido de la diputada bonaerense Carolina Píparo, hayan participado del asalto cometido por motochorros al matrimonio. Fuentes judiciales informaron hoy que no hay absolutamente ningún indicio que relacione al motociclista Luis Levalle y a su acompañante de 17 años con el robo denunciado por Píparo y Buzali, al tiempo que confirmaron que la fiscal platense a cargo de la causa, María Eugenia de Lorenzo, cuenta con un video en el que ve a los posibles autores del asalto, quienes aún no fueron identificados. Por su parte, la diputada bonaerense aseguró en las últimas horas, a través de una carta que difundió por las redes sociales, que tanto ella como su esposo se encuentra a disposición de la justicia y que será esa instancia la que determine lo que sucedió con el robo y con el hecho posterior al que definió como un accidente. Gloria Leopis Ortiz, desde Buenos Aires. Nuevas restricciones en Chaco y vuelve la alarma sanitaria. Debido al aumento de casos de coronavirus, el gobierno de Chaco dispuso nuevas medidas de restricción que regirán desde el 5 al 21 de enero del 2021. Entre ellas se destaca la provisión de circulación entre localidades durante los fines de semana, el regreso de la alarma sanitaria que será de 0 a 0 a 6 horas, la provisión de prácticas de deportes grupales, nuevos horarios para bares y restaurantes y la suspensión de eventos y reuniones sociales de más de 10 personas. Asimismo, desde el gobierno desmintieron el cierre de los pasos fronterizos. Mediante el decreto provincial número 1 barra 2021, firmado ayer lunes, el gobernador Jorge Capitaniz definió una serie de medidas para prevenir contagios de coronavirus. Y entre las medidas establecidas, el documento ratifica el distanciamiento social. Además, recomienda evitar fumar en la vía pública cuando no exista dos metros de distancia entre personas, compartir utensilios, vasos y demás elementos, evitar el consumo compartido de alimentos, bebidas e infusiones como mate y tereré. También se establece como obligatorio el uso de barbijos o tapabocas en la vía pública, oficinas locales, comerciales y todo espacio de uso común. Para Agencia Federal informó Julio Verde. Salta. Hallan a pareja muerta en Salta. Se conoció cómo fue su triste final. Los encontraron anoche a un costado de la ruta, pero llevaban tres días muertos. ¿Quiénes son? En Salta hay dos familias destrozadas por una tragedia. Anoche en la ruta provincial 12, a la altura del bordo, se hallaron dos cuerpos, un hombre y una mujer sin vida. En principio se creyó que habían sido víctimas de un crimen, pero luego se descartó esa posibilidad. Se trató de un siniestro vial poco usual en el historial salteño. Las primeras informaciones de los peritos indican que la pareja se movilizaba en una motocicleta en duro a elevada velocidad cuando golpearon contra el morro de una represa. El impacto los hizo volar por el aire. Él quedó sobre el terraplén y ella cayó al agua, al igual que el vehículo. Antonio Romero salta. San Luis. Le robaron la moto y el celular el primero de enero del 2021. Fue a la comisaría y no le quisieron tomar la denuncia. Comenzó a seguirlo, ya que se activó el GPS de su celular, pasando justo ahora que el límite de San Luis y Córdoba. No le alcanzó el combustible y se tuvo que volver cerca de Vicuña Maquena. A todo esto, la policía no le quería tomar la denuncia, recién se la tomó al otro día. Lo que más llama la atención es que pasó con la moto, sin papeles, sin patente, el límite de Justo de Arag desde San Luis hacia Córdoba. El GPS le siguió dando dónde iba la moto con el celular activado y prendido. La policía hizo un rastrillaje y un operativo cuando el ladrón que iba en la moto ve el operativo, ingresó por un campo y siguió viaje. El GPS le sigue dando dónde va la moto y hoy por hoy está en Buenos Aires. En el día de hoy está en Buenos Aires la moto con el ladrón. Lo más llamativo de todo esto es que no hubo control en el límite de San Luis y cualquier cosa puede pasar, tanto robada como una moto y hasta una persona. Hay controversia y mucha angustia por parte de esta persona que le robaron su motocicleta y su celular. Daniel Rodríguez, San Luis. El primero del año, YPF aumentó el 2,9% de la Nasta, también el gasoil desde a partir de este martes. Raúl Castellano de la Cámara de Empresarios de Combustibles dijo que un incremento de biocombustibles estuvo la reincidencia del precio en surtidor. Así lo informó el gobierno. También impuso un aumento en los biocombustibles. La Nasta tiene que mezclarse con un 12% biotenable mineral, mientras que el gasoil se mezcla con un 10% biodécil. Ambos regulados por el gobierno, así lo indicaron. Seguimos informando Claudia Ruiz, Córdoba. Neuquén. Fuerte temporal sacude a un pueblo del norte neuquino. Alerta de tormenta mantiene alarmados a los vecinos de Rincón de los Sauces y Anielo. Se trata de la localidad de Barrancas, pueblo limítrofe, con la provincia de Mendoza. Se quedó sin agua, sin gas y sin luz a causa de la tormenta que ocasionó aludes de agua y sedimento, formando ríos caudalosos en medio del pueblo, habitado por 3.000 vecinos. La fuerza del fenómeno rompió un caño troncal de los servicios, provocando los posteriores cortes. Al principio fue tomado como un milagro de la llegada de la lluvia, ya que es una zona muy árida y no llueve mucho. Todo cambió a partir de las 18 horas del pasado lunes, donde la gente del pueblo estaba atemorizada, siendo azotada por grandes caudales de agua y sedimentos que duraron hasta la hora 20. Igual película de Hollywood, dejando todo el pueblo sin luz, agua y gas. Las calles del pueblo se transformaron en grandes ríos. Transcurrido la mañana de hoy, Defensa Civil ya llegaría al pueblo para asistir a los vecinos afectados y recorrer la zona para realizar relevamiento de daños. El clima continúa hostil y sobre llovido mojado se confirmaron 4 casos de COVID-19 y 60 personas aisladas, informó Carina de Genaro, Neuquén. No, no, cayó una manga de piedra de la puta que lo parió. Imposible pasar, imposible. Imposible pasar, no se puede. Esto, no sé, mañana si será poderlo pasar. La reputa que lo parió, me rompió la camioneta también, la cagada esta. A ver. El ente turismo lanzó el programa colectivos gratis hacia la zona Villa Veraniega, El Cadillal, al cual los interesados deberán acercarse a informes del ente 24 de septiembre y 9 de julio o inscribirse por correo informes arroba tucumanturismo.gov.ar O por teléfono podrán también 0381 4303644 o 0381 4222199. Interno 109. No se realizan viajes por feriado o lluvias. Y este sería 7 horas. 7 horas sería lo que el que viaja podría disfrutar de la Villa Veraniega al Cadillal. Esto va a estar previsto enero y febrero. Liliana Ortega, Tucumán. En otras noticias, Hachal. La falta de agua, un eterno problema que todavía no tiene solución. No hay respuesta que lleve tranquilidad a los vecinos jachalleros. Por ese motivo, desde muy temprano realizaron un corte sobre la ruta 491 en la intersección de El Topón. Allí estuvieron vecinos de Tambería, Calle Heredia y otras comunidades aledañas. Los jachalleros expresaron su enojo por la falta de agua. Esto es en el norte de la provincia de San Juan. Informó Luis Espejo, San Juan.